Reflexionando para ser y vivir cada día mejor El que te viene con chismes de los demás Regresa, vuelve a los demás con chismes tuyos No hay que hablar mal de nadie Es la mejor forma de hablar bien de ti Y bien al tiro, bien al pendiente Con esos hinches chismosos En la medida que hagas caso de los chismes En esa medida, amiga, amigo Te estarás enredando en ellos Y serás a lo mejor, igual de chismosa o chismoso